Yo baby, quiero decirte que todavía pienso en ti, Young Fresh Todavía pienso en ti, recuerdo los momentos en que me enamoré de ti Yo todavía pienso en ti, mi corazón solamente pertenece a ti Todavía pienso en ti, cuando tú me mirabas, mi corazón paraba de latir Todavía pienso en ti, y todos los momentos que pasaron todavía sigue aquí Dicen que el pez por su propia boca muere, entonces estoy reviviendo porque fui un idiota En esta nota, te habla el chamaco con el corazón destrozado, un mujeriego de una santa El karma le está llegando al mar, ya trata de recordarme, dama, porque sé que aún me amas Cuántas noches en tu cama, con calma, no quiero recordar, anda y ve Consigue otro tigre, sonríe, vente con él o por lo menos miéntele Que yo estaré de luto, te lo juro, te lo juro Fumando marihuana, tomando tecates, tengas novio o te cases Ya no me importa, solo ya no me jodas Hoy declaro en bancarrota mi tristeza Y comienzo a invertir en mis sonrisas Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Recuerdo los momentos en que me enamoré de ti Yo todavía pienso en ti Mi corazón solamente pertenece a ti Baby Todavía pienso en ti Cuando tú me mirabas Mi corazón paraba de latir Todavía pienso en ti Y todos los momentos que pasaron todavía sigue aquí Yo quisiera verte Y estar a tu lado Y por última vez decirte Que aún te amo Yo le pido a Dios Una segunda oportunidad De estar al lado tuyo y no volverte a perder jamás Para que tú y yo estemos juntos Que nos queremos Y que nos olvidemos del mundo Me gustaría parar el reloj por un segundo Para quedarme Con este sueño tan profundo El amor como Andrea Fouca Que de un pronto viene Y de un pronto se va Como quisiera verte Yo pensaba en mi vida contigo hasta la muerte Yo sé que Cometimos errores Pero sé Que aún te amo Quisiera que Volvieras a mi baby Todavía pienso en ti No te puedo sacar de mi corazón Young fresh Negro fresh Solo quedan los recuerdos En el pasado Cuando íbamos por la calle Y nos agarrabanos de mano Y alante del envidioso Yo te mordí a los labios Y cuando yo te decía al oído Lo mucho que te amo Y por ti a cualquier palomo Yo le meto la mano Y lo que siento por ti De mi corazón No puedo sacarlo Te extraño Quisiera que volvieras a mi lado Y demostratelo mucho Mami Que yo a ti te amo Yo soy tu negro sabio Yo soy tu negro sabio Fresh Boy Squad Ya John fresh Bueno production No hay que decir maná Algo sentimental Que estamos tú sabes Enamorados Y sigo pensando en ti Mami Mami